Paso 1. Nos vamos a accesorios y escogemos los bloques de acrobacias. Luego en tipo escogemos el 9x14. Seleccionamos que sí en apilar accesorios y luego nos vamos a opciones avanzadas. Activamos utilizar coordenadas y con las coordenadas X, Y y Z vamos calculando el bloque hasta colocarlo sobre el piso del hospital. Ya que este bloque se utilizará como piso para poder entrar debido a que el piso entre comillas que está dentro del hospital es simplemente una textura. Aquí lo importante es manejar muy bien la coordenada Z para colocar exactamente el bloque de acrobacias por debajo de la textura. Para cuando entremos, parezca que estamos pisando el piso del hospital, pero en realidad estamos encima del bloque de acrobacias. Paso 2. Nos vamos a señales de acrobacias, seleccionamos el letrero Take Flight, le damos en apilar accesorios y luego otra vez a opciones avanzadas. Activamos utilizar coordenadas y lo mismo que con el bloque, tratemos de colocar el letrero justo en medio de la entrada del hospital, es decir, justo en la puerta. Tienen que dejar un espacio que salga y que entre, así como lo están viendo en pantalla. Utilicen las coordenadas para poder ubicarlo bien y si quieren ser más precisos, con el botón cuadrado pueden mantenerlo para hacer un ajuste más preciso. Y les tienen que quedar así como están viendo en el video. Paso 3. Nos vamos a barreras, escogemos la valla de obra, nos vamos a tipo de rotación y escogemos inclinación. Y con el L1 y R1 vamos a inclinar la barrera que quede en forma diagonal. Luego de eso tenemos que activar el apilar accesorios, nos vamos a opciones avanzadas, activamos utilizar coordenadas y lo mismo que con las otras dos, vamos ubicando la barrera entre medio de la entrada, que quede un espacio o una parte, mejor dicho, de la barrera afuera de la entrada y otra parte que quede adentro. Tiene que quedar justo en la mitad de la pared de la entrada del hospital. Así como están viendo en pantalla. Ahora vamos a realizar la prueba. Si has colocado correctamente todos los accesorios, puedes entrar a la primera. Pero si en algún dado caso no puedes entrar todavía, trata de cambiar la posición ya sea de la barrera, de la barrera de valla, la valla de obra, o tal vez no has colocado muy bien el letrero Tech Fly. Así que esas dos cosas tienes que observar, tienes que cambiar si en dado caso no te entra a la primera. Y así se ven los resultados, como les digo, el bloque de acrobacias tiene que estar justo debajo de la textura para que cuando caminemos no parezca muy abajo el bloque y se nos corten las piernas literalmente. Y así queda la entrada para poder entrar al hospital. Espero les haya gustado y si les gustó, pues denle un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao.